Nuevo, Nuevo, Nuevo Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien No hay que llorar, pues la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando No hay que llorar, pues la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar, pues la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando No hay que llorar, pues la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que la vida hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esta vida es siempre cruel Tiene que saber que no es así, que la vida es buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando No hay que llorar, pues la vida es un carnaval No hay que llorar, pues la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando No hay que llorar, pues la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval es para reír, no hay que llorar Para gozar de carnaval, para destrozar Carnaval es para reír, no hay que llorar Todos podemos gozar Carnaval, ay señores